vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk estamos en magic online y este va a ser el último día de análisis de nuevas cuentas o de tutoriales para nuevos jugadores de magic online bien hemos repasado todo lo que nos dan con la cuenta nueva estos últimos días hemos jugado los cinco mazos gratuitos que vienen uno de cada uno de los cinco formatos principales de la plataforma y hoy nos toca ya para terminar como os decía probar a gastar los puntos que nos dan nos dan 20 new player points y nos cuesta 10 el super jump el super jump es algo así como el jump start o el jump in de magic arena es el salta a la acción es básicamente un formato para empezar a jugar magic y para empezar a jugar magic online en particular te dan a elegir entre tres sobres eliges uno luego te dan a elegir entre otros tres sobres eliges uno de ellos son sobres de 20 cartas juntas esas 20 cartas y 20 cartas y tienes un mazo de 40 porque vienen ya con las tierras necesarias es así de sencillo así que vamos a ver qué es lo que ocurre cuando nos unimos a este evento de principiantes por cierto cada vez que juegas tienes la posibilidad de jugar cuántas partidas son son hasta cinco partidas de acuerdo si ganas las cinco partidas te dan 50 play points que luego se puede usar para jugar torneos de verdad competitivos y un trofeo estos trofeos como podéis ver aquí no sirven para nada en particular solamente para decir mira qué bueno soy y ya está vale pues tenemos aquí un jugador super touch que está loquísimo y que lleva 47 trofeos es decir que ha hecho 5-0 47 veces que hay que estar muy loco te puedes unir al formato este bueno al evento con estos 10 new player points pero si estás muy loco puedes gastarte digno real como cuatro tickets cuatro event tickets cuatro tics es para los amigos o 40 play points de puntos reales del juego que son para inscribirse en otros torneos de verdad competitivos bueno vamos a ver qué es lo que vamos a ver cómo funcionan no lo he hecho nunca es la primera vez porque como os digo esta serie de vídeos son tutoriales para vosotros pero para mí también son tutoriales vamos a ver qué es lo que ocurre si nos unimos y yo en draft y nos unimos a la cola y me imagino que nos dan a elegir entre los entre los diferentes tres mazos vale uno que es negro magecraft no me voy a saber las cartas eso está clarísimo otro que es rojo spell spell cast 3 aún tienen una pequeña descripción de lo que hace bueno o no no es una descripción de lo que hace el mazo creo que todos ponen lo mismo y luego tenemos así es una descripción de lo que hace el mazo tenemos este que es blink 1 mono azul blink oye blink me encanta y me encanta esta carta no así que vamos a vamos a elegir este sobre de 20 cartas y luego en el segundo sobre nos dan el encantamientos blanco el encantamientos 4 pone aquí encantamientos cuarta parte estompe verde un estompe lo que pasa es que estompe mono verde no pega en nada con una blink azul y luego tenemos tap out que es de tapearse de girarse entiendo de gastar todo tu mano a todos estos turnos con bain slayer angel este es uno de los mejores que tú eres de la historia de magic al menos en estándar en su tiempo fue muy buena y nos dan tiempo de sobra para elegir uno de los tres mazos para que los listados son públicos los podéis buscar por internet buscáis en google super jump list y te darán encontrar los listados que lleva cada uno de estos sobres por cierto el evento es phantom que no lo he dicho phantom o fantasma quiere decir que no te quedas las cartas estos sobres tú los abres los juegas y no te quedas las cartas que salen de ellos vale yo creo que viendo que jugamos un mazo de blinqueo con encantamientos posiblemente no vayamos a aprovecharlo demasiado con verde stomp y posiblemente tampoco así que vamos a quedarnos con este que pone tap out vale este a ver que pone a ver la descripción gírate para cartas muy potentes venga va vamos a quedarnos oye que quiero quedármelo un submit vale ahí está nuestro mazo blanco azul de blink de pestañeo de sacar y meter criaturas podríamos leernos lo lo que hace cada una de las criaturas blanco azul o que vienen moxes tenemos un mox blanco y mox azul me imagino que en cada uno de los sobres piques el que piques si picas un sobre rojo te viene un mox rojo si picas un sobre negro tiene un mox negro y aquí vienen como explicaba sobre azul y sobre blanco pues mox azul y mox blanco no madre de runas no esta no es la madre esta es la no sé cómo se llama en español dadora de runas vale sense flux no sé lo que es muchas cartas no me acuerdo de ellas o no sé lo que hacían una talia winds of abandon me tengo que leer esta carta después bueno si no sale nos la vemos no voy a decirme todas las cartas por como digo algunas sí que nos suenan como adeline por ejemplo la vampira está está aquí es una especie de anillo del olvido masivo no si no recuerdo mal que no era sabrá que lees o después tranquilamente porque no me acuerdo cómo era bueno muchas cartas pero por el mull drifter he picado el sobre azul por cierto y el sobre blanco lo he picado por por una carta que no lleva una carta que no está oye que en el dibujo de cosas lo habéis visto no estoy yo loco verdad en el en el sobre en el dibujo del sobre venía una abis ley de angel sí que está vale sí que está digo yo venía un bens ley de angel un ángel mata demonios como es que luego no está el mazo sí sí que está y luego tenemos también el titán azul no es precisamente el mejor el tan blanco era mejor que este yo creo bueno vamos a jugarlo y ya está no que más da o sea si tampoco tampoco me voy a leer todas las cartas vale dice que cuidadito que a lo mejor tarda mucho en encontrarte un rival espero que no yo espero que tarde poquito en encontrarnos un oponente si tarda mucho en encontrarnos un oponente pues lo vamos a ya está no está rápido ha sido no hemos tardado nada iba a decir cortaba el vídeo ahí y ya está pero no no va a hacer falta vale sale el oponente hemos perdido la tirada de dado y por cierto las teclas que vienen el 1 y el 6 no me las he cambiado en esta cuenta me las he puesto en otros botones para que sea más cómodo en la configuración pero no no lo tengo por aquí cambiado todavía vale da igual en otra cuenta sí que lo había cambiado y ha puesto otros números distintos más cómodos más a mano para las manos no para tenerlos en la mano más más cómodos para el rival está decidiendo si se queda o no se queda no si sale o no sale porque que tú ganes la tirada de dado no te obliga a empezar la partida tú te deja la opción de elegir si sales o no sales ha elegido salir creo que por aquí si chuses to play fest y nosotros nos vamos a quedar esta mano que no tiene criaturas pero tiene la espada azul verde tiene cuatro tierras el titán y un removal no es muy bueno pero es un removal suficiente me la voy a quedar y por cierto que hacía el raven form fortel que hacia el fortel que es lo principal no puedes pagar dos y exiliar ah vale fortel es profetizar vale vale esta carta es de caldein ya me acuerdo ya no me acordaba de ella pero ya me acuerdo qué significa esto qué significa esto no quiero ver a la partida el chat hay chat vale quería ver si me si me mostraba el panel esto es el panel lo puedes poner así en grandote o más pequeñito o lo que sea lo voy a poner aquí en pantalla un poquito grande en algún sitio que no te quieres lo está haciendo el sol no me lo puedo creer no sé por qué me está haciendo esto me vamos a dejar el panel por aquí en grandecito en un lado que no moleste demasiado tapando el chat porque el chat nos da igual verdad para ver un poquito más grande las cartas es una cosa que los días previos me ha dado cuenta de que no estábamos haciendo y que quizás nos podría ayudar bastante puedes también ampliar un poquito esto para que las cartas se vean más grandes yo creo que así va a ser suficiente y al final el rival juega por cierto el mazo lleva dos prismatic vistas en me ha parecido que llevamos dos en nuestro mazo por tanto debe de ser que viene una en cada sobre y te permite buscar una tierra básica es una fechland de tierras básicas vale el rival juega la prismatic vista y nos da turno vale jugamos tierra de turno y ojito el spez abono ya no tengo que hacer clic con el clic izquierdo y derecho para ampliar las cartas porque nos van a salir aquí ampliadas siempre para intentar repasar el cursor ya sabéis que magic online está completamente en inglés es una cosa que esperemos que cambie en un futuro próximo yo creo que existe una pequeña probabilidad de que eso ocurra no sé cómo de grande hacer el panel como de grande lo queréis el panel cuanto más grande mejor para el aspecto night errant es una de mis cartas favoritas de todos los tiempos creo que salió en la colección de fragmentos de alara puede ser en estándar yo la jugaba en bloque de fragmentos de alara en bloque bloque de alara una mono blanca agresiva con cuatro elsp de estas era una pasada era divertidísimo que el mazo tengo muy buenos recuerdos de aquella época porque en aquella época es en la que más en serio juega magic y de hecho jugaba mucho magic online aquellos tiempos y nada esta partida el rival no parece que esté muy por la labor de jugar yo no sé por cierto magic online tiene tiempos donde están los tiempos están aquí le quedan 12 minutos de tiempo al rival para jugar a nosotros 14 30 lo cual quiere decir que el rival lleva ya perdidos casi dos minutos y medio con respecto a nosotros de tiempo si se te acaba el tiempo pierdes la ronda la ronda por completo vale porque el tiempo es para jugar la ronda completa se juega al mejor de tres creo que es al mejor de tres este evento aunque no estoy del todo seguro de lo pienso no sé si lo ponen algún sitio si es el mejor de tres bueno vamos a ver enseguida si es que para eso estoy haciendo este vídeo no sé si creo que el rival ha jugado no ha jugado a tierra nos o qué ha pasado así sí hay acabo de jugar la tierra ahora mismo que parece que estaba pasando el tiempo y que no no acababa de jugar nada y que yo que sé vale y el mox lo vamos a aprovechar el mox para meter la espada en mesa las cartas que cuestan cero te pregunta que si las quieres castear oye por cierto están la pila la pila está ahí la pila vamos a poner por aquí vale todavía no estoy ordenando un poquito la cuenta las cosas y ganamos la espada ahí está y damos turno vale pues ya tenemos la espada en mesa por cierto esto lo puedo hacer un poquito más ajustado verdad que no ocupe tanto espacio y se va a ver igual de bien la carta entonces la pila que me aparezca por aquí a la izquierda la carta por aquí a la derecha perdonadme como os he comentado vuelvo a insistir estamos empezando a jugar magic online estamos aprendiendo una cosa que me gusta cerrado no no he cerrado pensaba que había cerrado la ventana me gustaría que ocupase la pantalla completa y se le da a ver no no se puede poner a pantalla completa es decir se ve la barra la barra de abajo la barra de tareas de windows y me gustaría que no se viese creo que quedaría mejor si no se viese la barra de tareas vale pues dado que el chat lo estoy tapando a ver no debería tapar el chat del todo porque a veces hay información relevante entonces voy a dejar este huequecito que es para las conversaciones no sé si el rival ha saludado por cierto por cierto en magic online lo normal es es saludar hay un jafán good luck anjafán o algo por el estilo good luck cl anjafán estátelo bien o divértete o de chat annavailable que me estás contando no está disponible y son liable lo volto full accounts no te dejan chatear si no has pagado la los cinco dólares de la cuenta uuuh espectral procesión pues no nos viene muy bien la procesión espectral así de salida porque nos va a impedir o nos va a dificultar jugar la elspeth si jugamos la elspeth creando un token 1-1 bueno podemos jugar la elspeth igual no puedo jugar la elspeth porque como podéis ver me he equivocado y he jugado la isla en lugar de la llanura así que no tengo mana para jugar la elspeth porque estaba la verdad que estaba un poquito distraído verdad vale pues como el chat lo voy a dejar que es lo normal es lo óptimo vale fallo mío gordo que no he jugado la elspeth pues por haber jugado mal las tierras no me he preocupado estaba más preocupado por explicar mil cosas de la partida y eso soul warden vale menos mal que la ha jugado después del después del del espectral possession que pone los tres tokens 1-1 su mazo es mono blanco eh tiene pinta de que es mono white ha picado dos sobres blancos ha tenido suerte vale la cuestión es que ahora jugamos el moldrifter jugamos dos cartas lo podríamos haber evocado por tres para que se muriese y que juega selfless spirit ganan indestructibles sus criaturas vale no es el fin del mundo y si no nos mata el moldrifter y le podemos equipar la espada de protección contra azul y contra verde no es muy bueno en este caso pero bueno tenemos muchas vidas por delante tenemos 17 vidas todavía y el moldrifter es bueno para bloquear ahí y luego el frost titan también está bastante bien si lo conseguimos meter en mesa y ojo el ser a paragon tampoco está nada mal permanentes de coste tres o menos de tu cementerio lástima que no tengamos ninguno lo casteamos pagando cinco por favor no me lo mates en cualquier caso las dos cartas que robas no te las quita nadie por cinco de maná y eso está bastante bien el moldrifter es muy bueno con esto gana vida siempre vale independientemente de que sea tu criatura o del rival hemos robado dos tierras una prismatic vista y una isla no hemos robado muy bien las tierras bueno ahora veremos qué vamos haciendo de todas maneras el ser a paragon también es una criatura voladora bastante buena para frenar a nuestro oponente en principio yo creo que con el moldrifter la idea sería mantenerlo vivo es lo que quiero decir aunque que hacía la espada azul verde la espada azul verde no se me quita la costumbre de poner el ampliar la carta no hace falta más 2 más 2 protección contra verde protección contra azul eso se ve en el dibujo vale todas las espadas dan más 2 más 2 y protección contra dos colores esta es verde azul que se ve en el dibujo siempre y cuando haces daño creas un token 2-2 y creo que que enderezabas todas las tierras ah no esta es la de que hay el oponente muele de su mazo 10 cartas no está mal no está mal pero yo creo que no merece la pena demasiado andar había una tier había una de estas la espada verde negra puede ser en lugar de la verde azul una que enderezaba las tierras el cual es brutal porque te giras entero para jugar el frost titan atacas enderezas todas las tierras y juegas otra cosa no hay que pagar dos para equipar por cierto que no lo tiene en cuenta vamos a ver que el rival está jugando abrumadoramente lento de hecho no le va a dar tiempo a terminar la partida si sigue a este ritmo porque le quedan ocho minutos y medio y está jugando lentísimo y nosotros a partir de este turno posiblemente vayamos a ralentizar un poquito la partida de hecho ser a paragon con prismatic vista aunque sea a costa de una vida por turno nos va a permitir ir vaciando el mazo de tierras vale y tendremos muy pocas probabilidades de robar tierra en un futuro próximo lo que me gustaría tener es algo de ganar vidas a mí también porque tiene muchas criaturas en mesas y nos matará el mulldrifter cosa que puede ocurrir perfectamente o si decide meterla a salvo espíritu seguir atacando nos va a bajar bastante las vidas y con tanta criaturilla pequeñilla que tiene nos va a acabar sobrepasando eso me preocupa un poquito no tampoco es tontería jugar la elspeth un poco pues como baiteo no para que ataque a esta elspeth que entra con cinco contadores bueno cuatro más uno entra con cinco podríamos decir como era el titan el prost titan el azul como era exactamente era siempre que sea objetivo de un hechizo no habilidad lo contrarresta menos que pague dos más hoy en día esos guard 2 tiene guard 2 y luego siempre que ataque o entre en juego irás un permanente y no se endereza el próximo paso a enderezar que sería a día de hoy pues como ponerle un contador de aturdimiento sería el equivalente a la actualización a la actualidad gisela que hace gisela no sé qué hace y por qué me muestra estas tres cartas esa gisela que hace gisela bueno para un momento en el que el rival está jugando rápido veis ataca con todo nos van a querer meter presión y ganarnos a base de depresión vale bloqueamos a uno de los tokens vamos a ver si tiene algún tipo de truco o algo que no creo que hace esto vuela daña primero vínculo vital es un 4 3 por 4 comienza tu mantenimiento no al final del turno si controlas a gisela y una que otra llamada bruna las exilias y las conviertes a vales una de esas cartas que se juntan en otra si controlas a bruna que es esta de aquí que no me deja ampliar no nos deja verla se convierte en estado trauma no pasa el preview pain este me está el preview panel me está molestando la verdad sigue sigue el rival perdiendo tiempo le quedan siete minutos perdóname que a lo mejor este vídeo no va a ser el más interactivo el más rápido de la historia en el que más cosas van a ocurrir el token ha muerto supuestamente vale aquí está bloqueado muerto tal y me han pasado dos años me quedan 3 y nuestro turno vale este turno es crucial giver of runes que jugamos podemos jugar una criatura y además equiparla con la espada para poder bloquear este flying first strike life link muchas cosas muchas cosas aunque también podemos cargarnos lo con el frost titan de hecho creo que voy a jugar la tierra vamos a buscar una llanura por ejemplo la perdida se para porque estamos esperando a que el rival acepte yo no sé si el rival tiene problemas de conexión o es que está afk jugando a otra cosa a la vez hay gente que juega dos partidas en magic online a la vez eso viene del póker en el póker sí que es habitual lo de jugar varias partidas a la vez pero magic online no es nada recomendable puedes abrir dos instancias vale tú puedes ver todos los magic online que quieras en tu pc simplemente clic derecho y abres otro clicas aquí y abres otro magic online con otra cuenta lógicamente con la misma cuenta no con otra cuenta que tengas y puedes jugar dos partidas simultáneas pero se hace muy lento muy complicado jugar a magic no es como para el póker en el póker la toma de decisiones es relativamente pequeña y ocurre cada bastantes segundos no en cambio en el magic hay demasiados factores tener en cuenta durante una partida tienes que tomar demasiadas decisiones y no suele funcionar no suele no suele salir bien lo de intentar jugar dos partidas a la vez vale pues vamos con el frost titan nos cargamos a esa gisela bueno nos la cargamos no la limitamos en su posibilidad de fastidiarnos el rival tiene muchas vidas y va a ganar muchas más vidas con la soul garden yo creo que es buena jugada el frost titan porque cada vez que ataque le vamos a tapear esto o le vamos a tapear algo que para que no se enderece después no era malo el frost titan el blanco creo que reanimaba permanentes del cementerio de coste tres o menos el titan blanco todos están serán buenos me acuerdo de este estándar el estándar de m12 lo jugué de hecho yo creo que la pain slayer angel que no la tenemos por aquí yo creo que también es de ese estándar si el rival gana una vida yo la objetivo a tu a tu gisela si me dejas me dice que ponga mis habilidades avales de aquí bueno la veía sobre gisela estaba diciendo el juego que pusiese mi habilidad en la pila no vamos a hacer nada no voy a atacar no vamos a quedarnos bloqueando que es el rival el que está ganando la partida y ya atacaremos con el titan total todas sus criaturas son voladoras entonces no vamos a ir muy lejos le ponemos ahí está él ahí está la dejamos tapeada el siguiente turno no atacamos y damos turno y vamos a intentar frenar un poquito la partida de hecho esta partida nos interesa frenar a lo máximo posible porque al rival ya no le queda casi tiempo para ganar vale juega una segunda shadow spear que son legendarias así que se le mueve una de las dos a lo mejor aquí se rinde después de recometido este pequeño error no nos sigue jugando cosas equipa la shadow spear sobre el token este flying lifelink trample podríamos bloquear perfectamente pero mira voy a bloquear a la criatura que sea buena que va a ser en este caso si voy a perder el mul drifter en este bloqueo porque lo que vamos a hacer es girar esta que está equipada y que tenga el rival que pagar otra vez para nuestro turno jugamos tierra de turno que es esto clever impersonator de camps of tarkir x4 es un 0 0 entra con una copia de un permanente que no sea tierra en un juego de cualquier permanente mola y además podemos equipar vamos a equipar nos ha crecido nos llega el maná para equipar vamos a equipar vamos a atacar nos sirve incluso para jugar también la madre de runas bueno no es la madre de runas es la giver of runes pero se parece vamos a atacar y le vamos a girar ahora este no se va a enderezar verdad a no sí que se va a enderezar tenemos que girarle está entonces quizás estoy siendo demasiado valiente no demasiado agresivo pero bueno lo voy a hacer igualmente a mí podemos jugar si no en la serra paragon vamos a atacar tenemos que atacar básicamente para girar esta cosa le giramos esta cosa para que no moleste para que no se enderece bueno nos la giramos hacemos que no se enderece el siguiente paso de enderezar y el rival nos tiene que bloquear con azul guarden porque si no esto hacía los daños y la espada ponía el token 2 2 y además le molíamos 10 cartas y ahora podemos ah bueno qué narices vamos a jugar esto con 4 de mana copiando esta cosa vale ahora lo tenemos nosotros y además nos llega para jugar la madre de runas giver of runes la dadora de no sé cómo se llama en español nunca la he visto en español es una carta de modem masters y victoria y ya está hemos ganado fácil muy fácil vamos a jugar una segunda partida a ver si sale un rival que juega un poquito más rápido el rival se rinde porque lo hemos abrumado lo hemos aplastado completamente jugaba lentísimo la ha liado jugando la segunda sadu spirit y bueno todavía nos tenía cuantas a nueve vidas o algo así yo creo que todavía nos podía ganar realmente si tenía un par de buenas jugadas podía remontarnos vale bueno sí que encuentra partida rápidamente vamos a jugar esta segunda partida a ver qué tal hemos perdido de nuevo la tira de dado es el mejor de una por cierto no lo sabía todavía adeline sin doble mana blanco ether chaneler de dominaria unida que hacia este cuando entra en juego creas un token 1 1 volador o dueles un permanente que no sea tierra a la mano de su propietario o robas cartas muy buena me vale para quieres quedar sí ahí me vale no es la mejor mano del mundo pero con una espada y un pollito que pone esto podemos hacer cosas podemos podemos ganar la partida simplemente con el token 1 1 volador y la espada equipada nos falta el segundo mano blanco para adeline pero ya lo robaremos vale los rivales sí que se roban las prismatic vista esta carta es muy buena y sale con kiteon malas noticias para nosotros porque porque mete presión desde el principio con un león de la sabana si ataca con kiteon y al menos otras dos criaturas entonces kiteon vuelve como un lo podemos ver sí como un gideon como un planeswalker gideon 4 4 indestructible cuando se convierte en criatura o que obliga a atacar a gideon al siguiente turno a una criatura mía o que una criatura gana indestructible y se endereza hasta el final del turno no he jugado nunca con kiteon lo he visto un par de veces y me sonaba que hacía ese tipo de cosillas vale nos hemos hecho un buen robo esta talia que acabamos de probar es buena porque nos va a permitir bloquear y si no nos va a comer con sus criaturas pero nos va a costar uno más jugar la espada o sea los hechizos que no sean criatura nos van a costar uno más pero al menos tenemos un bloqueador para frenar un poquito la salida que ha hecho el rival de maná kiteon maná león de la sabana bueno ríete tú del león de la sabana o sea esto esto se ríe del león de la sabana o sea bastante no es bastante mejor que uno de la sabana a por cierto además pagando 3 uu que bueno ese robo blanco lo voy a jugar ya para que el rival piense que jugamos una mano blanca no le voy a dar la información de que jugamos azul blanca la pila la pone aquí oye por qué no me pones la pila permanentemente ahí a la izquierda y aquí el preview panel en antiguas versiones del magic online la versión 3 la versión 2 el panel aparecía aquí en medio obligatoriamente creo que no se puede poner aquí en medio ya no antes se podía poner aquí en medio pero yo creo que ya no te dejan dejarlo aquí fijo en medio en la versión 2 del magic online se podía dejar ahí en medio la versión 2 seguro y en la versión 3 yo creo que también la versión 2 y versión 3 fueron las que estuvieron vigentes entre el 2003 y el 2012 o por ahí aproximadamente o 2010 no recuerdo las fechas exactas de la verdad de versión 2 versión 3 versión 4 está en la actual es la versión 4 y diréis oye pues que vayan pasando a la versión 5 porque la versión 4 parece de 1997 es cierto de hecho la versión 2 creo que era la más bonita de todas y parecía de 1995 cuando estábamos ya en 2003 pero como era muy cuca recuerda un poquito así al shandalar vale por cierto jugó al final del turno refuerzos decididos ataca con las tres criaturas para darle la vuelta al kition con lo cual tenemos un pequeño problema aquí es al final del combate entonces a que le puede dar indestructible por eso lo hace qué creéis merece la pena que hagamos que tenga que pagar tres para no pero si le da indestructible se nos muere la talia así que no podemos bloquear no es un bloqueo que nos rente esto se va a convertir en un gideon y bueno a ver a ver qué es lo que hace era inevitable no podíamos no podíamos hacer mucho más de todas maneras con adeline en mesa más talia bueno algo podremos hacer vale kition se convierte al final del combate en eso es en gideon y ahora puede activar las habilidades del gideon además de hacer su jugada de turno 3 pues que nos ha hecho una salida bestial muy potente la salida del oponente no voy a decir insuperable pero desde luego muy dura para nosotros de todas maneras adeline de tercer turno también es bastante buen comienzo pero es que depende de lo que juega ahora porque si era juega un 3-3 por ejemplo ya no podemos atacar con talia pues lo podemos subir a la mano de hecho le podemos subir al gideon a la mano claro con esto no lo había pensado y si le subimos al gideon vale nos obliga a atacar a gideon si gideon deja el juego creo que ya no estamos obligados a atacar vale este gana indestructible pagando cuatro vidas o sea que nos puede bloquear a esa talia qué hacer entonces llegados a este punto uno a uno que gana indestructible pagando cuatro vidas le va a compensar siempre que yo ataque él va a pagar las cuatro vidas ah pero estamos obligados a atacar if able está obligado a atacar si puede por tanto estamos obligados a devolverle el gideon a la mano lo volverá a jugar volver a atacar con él pero ya la siguiente ya metemos la espada y quizás tengamos alguna posibilidad le podemos subir a la mano el adanto vanguard o el gideon creo que es mejor el gideon porque si lo vuelve a jugar lo tiene que volver a jugar como lo tiene que volver a jugar pero como criatura otra vez como kition y no estoy obligado a atacar porque no hay gideon en mesa supongo es que yo creo que no nos merece la pena atacar contra el adanto vanguard verdad no voy a atacar y ya está nuestro turno ha sido así de simple no si hasta que no nos quitemos esto de en medio nos va a estar fastidiando bastante hombre la verdad que como bloqueador solamente es uno a uno en cuanto equipemos la espada podemos hacer cosas adeline no sé si merece la pena jugarla porque adeline merece la pena si vas a atacar hombre claro este turno no vamos a atacar pero el siguiente ya sí venga si haremos adeline claro que la espada nos cuesta uno más cuesta cuatro más dos de equipar son seis cuanto antes toque mesa la espada podemos hacer espada este turno y luego en el quinto turno con cinco tierras adeline más equipar la espada podría ser quizás la mejor opción vale juega ahí va este bicho de de la lealtad de ravnica durante su turno nuestros hechizos cuestan uno más y las habilidades también cuestan uno más y luego tiene after life es decir que si se muere deja un token uno uno volador y vuelve a jugar el kition vale la cuestión es que tenemos que hacer que a él no le rente atacar ah ataca obviamente no podemos bloquear no nos merece la pena pues voy a voy a jugar adeline para tener bloqueadores para que su ataque sea nefasto le quedan en mano tres cartas venga vamos con adeline y yo creo que no vamos a atacar que nos vamos a quedar bloqueando de modo que su ataque sea como sea va a ser siempre muy malo va a perder sus criaturas vale si decide atacar así que damos turno no atacamos y ya sabéis estamos jugando un formato con cartas de todas las colecciones de la historia de magic entonces hay muchas que no me acuerdo que no estoy muy oxidado llevo ya cinco años jugando solamente magic arena entonces hay muchas cartas por ejemplo kition no lo he jugado nunca es de magic origins y esto pues no está en magic arena en su momento me pilló un año que yo no jugué nada magic esos años entonces no he vivido la época del estándar de kition por ejemplo eso quiere decir si jugué el estándar de los titanes por ejemplo ese estándar si que lo jugué muchísimo pero no he jugado el estándar de kition por ejemplo y no he jugado modern desde que salieron los modern horizons los modern masters o como se llaman entonces para mi es todo un poco nuevo vamos a ver con que ataca no ataca ojo que no ha atacado vale nos da turno esta espada cual es por cierto es la espada blanca verde pero no podemos jugarla o sea podemos jugarla pero no nos llegaría el mana para equiparla entonces vamos a jugar a barring que hacia barring devuelve esta una que trae el objetivo a la mano de su propietario y luego al comienzo del final del turno simplemente va a tu mano de esa manera entonces robas carta vale barring es de m21 debería conocerlo debería conocerlo pero tampoco lo conozco mucho porque no es una carta que se haya jugado 1,2,3 vale le vamos a subir a la mano que le subimos el kition o la danto vanguard la verdad es que el kition es quizás la carta más peligrosa porque el gideon en el que se convierte es bastante molesto pero la danto vanguard también es indestructible y también es feo y cuesta 2 con lo cual limitamos bastante yo creo que si le subimos a la danto vanguard a la mano y atacamos aunque solo sea con adeline dejamos unos buenos bloqueadores para después nos quedan 12 vidas eh que hace por cierto la espada no la he leído eh que hace después cuando haces daño por cierto protección contra blanco el siguiente turno bueno ya da igual eso es un problema de nuestro yo del futuro ya la veremos después le voy a subir a la mano yo creo que el kition vale que es la es quizás la carta más peligrosa de las que tiene y que hace la espada blanca negra la blanca roja perdón protección contra blanco protección contra rojo efectivamente atacamos yo creo que solo con adeline para dejar la mayor cantidad posible de bloqueadores ponemos un token atacando además 1-1 cual puede bloquear aunque no creo que le merezca la pena y ojo que tiene 3 manas enderezadas y no los ha gastado y tiene 5 cartas en mano ahora mismo lo que os decía la espada siempre que hagas daño de combate a un jugador exiles hasta una criatura objetivo que controlas y buscas en tu mazo una tierra básica pones en juego las dos bajo tu control vale es un efecto blink saca una criatura y la devuelve al juego y una tierra que te la pone en juego directamente desde desde el exilio ¿no? put both cards vale es que no la conocía la blanca roja la verdad es que es la la espada que que no conocí oye oye pues creo que la partida se nos pone bastante a nuestro favor nos está molestando Talia yo creo que más a nosotros que a él porque este turno quizás habría sido un buen turno para la espada la verde azul está bien pero creo que la blanca roja es lo suyo contra un mazo mono blanco ¿no? protección contra blanco es mejor ha entrado eh ha entrado Adeline llegando de 5 y el token tampoco lo ha querido bloquear y ahora tenemos un 5 o 4 si no nos lo mata vamos a ganar solo con Adeline claro bueno yo creo que ya llegamos a este punto uuuu el hero of blade hold que brutal esta carta 3-4 battle cry y siempre que ataca crea dos tokens uno uno girados y atacando brutal brutal lo ha jugado antes de atacar por cierto lo cual no parece muy buena idea y llegó nuestro turno llegó nuestro momento tierra de turno el mox no lo voy a jugar porque no hace falta ¿qué espada jugamos? tenemos la espada blanca supongo ¿no? 1, 2, 3, 4 de maná equipamos aquí a Adeline pagando 2 y pepinazo pepinazo a qué bien me lo estoy pasando atacamos solo con Adeline el token nos lo va a bloquear gratis y se va a morir pero le entran 8 puntos de daño de Adeline y además buscamos una tierra y sacamos y metemos una criatura la criatura que vamos a sacar y meter es Barring devolviéndole la mano el giro Blade Hall y nos llevamos la victoria ¡guau! que gozada que bien me lo he pasado os lo juro me lo he pasado genial en estas partidas esto es Magic Online Magic Online es mucho mejor que Magic Arena vale la aplicación es horrible os lo reconozco la aplicación es nefasta o sea es feísima es mala es espantosa sí todo lo que queráis ¿de acuerdo? oye espérate ¿por qué no? ¿cómo vuelvo hacia atrás? a Hide Event vale Play Match vale el caso la aplicación os lo reconozco es horrible es espantosa parece una aplicación de Microsoft Office 1997 o algo por el estilo pero tiene todo es el gran Magic lo tiene todo tienes todas las cartas de la historia de Magic o casi todas si falta alguna faltan ridiculeces de cartas de Magic cartas que no son relevantes quiero decir lo tienes todo todos los formatos Modern Legacy Vintage o sea todos los formatos estándar puedes jugar lo que quieras y de hecho tiene muchas posibilidades de clanes o de amigos o de lo que sea el clan por cierto no podéis solicitar uniros entonces lo que podéis hacer es buscarme como amigo añadirme como amigo si podéis que no sé cómo funciona la verdad esto tengo que hacer un tutorial o una guía o algo tengo que ver cómo funciona cómo abrir chat con cualquier persona para poder solicitarle entrar en el clan para poder solicitarle ser amigo hacerse buddy entrar en el clan ese tipo de cosas porque de verdad que es que Magic Online necesitan la versión 5 de Magic Online que se parezca a Magic Arena o que cojan Magic Arena que cojan el motor gráfico de Magic Arena y digan venga le metemos las bases de datos del Magic Online y a correr no sé es su problema pero que lo hagan que el Magic Online 4 la versión 4 que estamos viendo es que dará que parece del siglo pasado por cierto no os digo nada y os lo digo todo viene a partir de hoy vamos a hablar de Modern vamos a hablar de Commander de Legacy de Vintage de Pauper de todos los formatos tengo una cuenta con muchas cartitas a partir de mañana empieza de verdad el canal en Magic Online estos primeros días esta primera semana digamos han sido tutorial pruebas crear una cuenta nueva desde cero para que veáis un poco cómo funciona Magic Online pero a partir de mañana empieza la cremita de Magic Online así que nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego vamos a ver